¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Rápido! ¡Vamos, Lidia! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Di que sí! ¡Sigue! 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 ¡Dale, rosa! ¡Dale, rosa! ¡Dale, rosa! ¡Ya! ¡Gíralo al otro lado ya! ¡Véselo al otro lado ya! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, rosa! ¡Dale, rosa! ¡Dentro, venga! ¡Vamos, Lidia! ¡Cócelo! ¡Va, cambio! ¡30 segundos! ¡Vamos! ¡Un nuevo! ¡Vamos, Lidia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Venga, va! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡No tiras! ¡No tiras! ¡No tiras! ¡No tiras! ¡Ya está! ¿No? ¡Maravilloso! ¡No tiras! ¡No tiras! ¡Venga! ¡No tiras! ¡No tiras! ¡Venga! ¡Ha cambiado! ¡Buenísima! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Ahí! ¡Gracias Bea! ¡Hasta con la izquierda ya! ¡Hag arego! ¡Dónde! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Hola! ¡Bien! Going para del... ¡Bien aquí, bien! ¡Bien! 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 ¡Oh! Gracias por ver el video.